Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Si yo no me sigue y ahí con la presión Pero este es el perreo de las nenas Ya ve como suena, lo amo mi gente Este va a ser mi última reacción en el canal por un poco tiempo Me voy por un poco tiempo para trabajar duro Porque quiero comprar un par de zapatos que quiero Y tengo que trabajar duro para eso Y sale en dos semanas Tengo que orar y no escoger dinero para comprarlo Pero bueno, aquí está la reacción para ustedes Lo amo, lego Cántame, por favor ¿Dónde está? ¿En Tokio? Eso no se ve real Se ve falso esto, como algún anime o algo Se ve bella en la cama Me gusta este comienzo de ella Como el nuevo era de ella Como el nuevo comienzo de ella Suena muy bien Ese ritmo Me gusta este ritmo Y como se ve No sé cómo se... En la cama ¿Tú viste eso? Como se electro... She got electrocuted No sé cómo Pero a ver Suelta el ego Para aprender Que yo me voy a aprender En un, dos, tres Lo rodeo Llega dentro Siempre Llega dentro Ah, pensaba... Bro Como hicieron en el principio Como, you know, fueron ahí con el drone Pensaba que donde estaba ella era real Pero no Ellos lo hicieron de mano Oh, that's cool Ok Ok El que no se está soltero Debajo de la mesa En el rincón que sea La presidenta del volcán De tu cadera Ven en Italia le demas Donde Eva no pregunta por él Donde la serpiente Ya no sabe qué hacer Dude Ya entró con dos flows El principio flow Y este flow Like Ella canta Like como natural Para rapear Like Está como hablando Rapeando You know ¿Sabes cómo Sabes de qué estoy hablando yo? That's cool Y ahora está jugando Un juego aquí Porque las mujeres Van pidiendo placer Ay pidiendo placer Perreo pa' los nenes Perreo pa' la nena Perreo pa' la nena No pa' la nena Perreo Dio perreo pa' la nena Y perreo pa' la nena Gracias 50-50 Gracias Perreo pa' la nena Perreo pa' la nena Perreo pa' la nena Tengo que decir algo bro Me da vibras de antes Like de lo De lo De lo Del año Antes de 2000 El año Antes de 2000 Me da ese vibra Con lo Ritmos antiguos Con algo nuevo Con algo nuevecito Suena para mi Pero que chevere El video Se ve muy real esto Y después Cuando estaba caminando Yo no sé Se ve real Y después No se real Se ve que está Adentro El anime Mundo Y después Se ve que No está En el mundo De anime Me consiento Sueltan rezos Me presento Soy un temblor No, 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 no Necesito rey Ok, cántalo Yo extrañaba Ese voz Única de ella Bro Like Se nota Que está cantando Buena ¿Qué? Si ahora se ve Si yo pensaba Yo Dude Si yo pensaba En las vibras De esto Ahora ella es Una animación Ves Yo sabía Ok Es que se Se transformó Ok Ahora sé Como Ahora sé Que pasó Se transformó A una animación Porque Donde estaba Donde ella estaba Se ve como Una animación Que estaba Quedaremos tan duro Taba Con la música Y ella en la cama Pensando Ella es Sentió que Ella estaba En la vida De animaciones That's cool Me gustó El video Hay muchos Haters Híjole No sé Por qué Pero me gusta La nueva Comienzo De Cami Y espero Que hay un Coleración Con Tini Y Cami Eso es lo que Me falta A mí Para escuchar Porque son Bueno Son buenas Amigas Y no tienen Canciones Juntos Cantan Juntos Pero no tienen Canciones Juntos Pero bueno Esa es mi De acción Espero que te gustó Y te veo En un poco Semanas O meses No sé Lego